A lo largo de la historia de los Estados Unidos, las mujeres han sido una parte integral de las Fuerzas Armadas del país, sirviendo desde la época de la Revolución Americana. Algunas mujeres incluso lucharon en combate disfrazándose de hombres durante la Revolución Americana y la Guerra Civil. Sin embargo, las mujeres que quedaron discapacitadas durante la Guerra Civil, la Guerra Hispanoamericana y la Primera Guerra Mundial tuvieron que luchar por el derecho a recibir la atención y el tratamiento adecuados en los hospitales y residencias para veteranos. En 2023, conmemoramos un acontecimiento importante, 100 años desde que las mujeres veteranas comenzaron a recibir servicios de atención médica en VA. Rendimos homenaje a todos aquellos que han dedicado sus esfuerzos incansablemente a lo largo de los años para garantizar que las mujeres que sirvieron a nuestro país reciban la atención médica que se ganaron y se merecen. El 14 de septiembre de 1923, el predecesor de VA, el Hogar Nacional para Soldados Voluntarios Discapacitados, aprobó sus primeros espacios hospitalarios para mujeres veteranas que sirvieron como enfermeras durante la Primera Guerra Mundial. Estos espacios estaban en la Casa de los Soldados en Dunville, Illinois y Milwaukee, Wisconsin. De las 52,000 mujeres veteranas en Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, el 25% estaban total o parcialmente discapacitadas y, por lo tanto, eran elegibles para recibir atención. La misión de VA nunca va a dejar de crecer, cambiar y adaptarse para garantizar que cada veterano pueda tener un sentido de pertenencia. En los Estados Unidos hoy en día hay aproximadamente 2 millones de mujeres veteranas y más de 600,000 de ellas reciben atención médica específica de género de alta calidad por parte de personal especialmente capacitado en las instalaciones de VA cada año. Ahora más que nunca, las mujeres veteranas pertenecen a VA. Lo invitamos a que vea por sí mismo todo el progreso que VA ha logrado en el cuidado de las mujeres veteranas en los últimos 100 años. Para leer más sobre los avances históricos que ha hecho VA en el cuidado de la salud de la mujer, visite womenshealth.va.gov.history.